Aquí afuera del panteón, ¿usted imagina que este lugar es su casa? Claro, sí. Ella permanece en este lugar caminando por las noches alrededor de este panteón. Desconocemos por qué ha decidido permanecer aquí. ¿Tiene miedo estar aquí en el panteón en las noches? Claro, porque me duermo y le traigo un perrito también. Aquí este panteón vive para el último. Doña María Luisa, ¿y dónde duerme? Yo, me duermo aquí, ahí en este lugar. ¿Aquí afuera del panteón? Me reportaron el caso de la señora que vive alrededor de este panteón. Aquí es donde ha adaptado este lugar para vivir. Sobre estas banquetas es donde duerme y se refugia aquí en este monte. Y aquí se la pasa durante el día caminando alrededor del panteón y no se va. Aquí duerme y algunos perros la acompañan durante el día y la noche. Vamos a preguntarle por qué razón ha decidido vivir afuera del panteón. ¿Por qué ha decidido vivir aquí en este panteón? Porque para apoyar a mi hijo, para que se necesita dispensa o necesita dinero. Oiga, pero su hijo no está aquí en el panteón, su hijo está en su casa. Bueno, en su casa. ¿Y por qué está usted aquí? Bueno, estoy apoyando a la persona, a otra persona también, no me deja. Son dos personas. Ajá. Uno grande, uno menos. Yo vivo aquí en el panteón. Unas personas comentan que fue abandonada, otros dicen que enfermó de la mente. No sabemos por qué esta señora ha decidido vivir en este panteón. Hola señora. ¿Dónde? Buenos días. Buenos días. Oiga, yo tengo curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué razón usted está aquí afuera del panteón? Ah, ¿qué? Ah, porque unas personas voy a vigilar aquí, a ver si viene para acá o acá. Pero estoy aquí, presente, para apoyar a mi hijo que está por allá. ¿Su hijo está dentro del panteón? No, ahora. Bueno, antes sí. Él está por allá en su casa, en su casa dentro. Estamos conociendo la historia de doña María Luisa. Vemos que ella carga bolsas, cubetas, ropa, plásticos, que va recogiendo aquí sobre el alrededor de este panteón que tenemos aquí encostado. ¿Por qué no se aleja del panteón? Porque no, porque no puedo, porque a mi hijo le dieron permiso aquí. Hay que hacer panteones o vamos a limpiar todo para que esté limpio. ¿Dónde se baña, doña María? Perdóname, no me baño. Oye, ¿y cómo le hace para comer? Pues aquí me apoya la gente. ¿Ha adaptado este espacio de esta calle afuera del panteón para vivir? Sobre este monte, donde también permanece durante el día y va al baño. No tiene dónde bañarse. Y depende de las personas que le dan de comer. Sí, sí. ¿Qué pasa cuando nadie le da de comer, doña María? Pues así, nada, todo el día. Así tengo guardia y no voy al baño mejor. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo uno. ¿Nada más? Dos con mi hija, sí. Dos. ¿Y qué opinan ellos de que usted vive aquí en la calle? Pues ni modo, nada. El chiste es que estoy aquí apoyando. Quiero vivir en mi hogar, en mi casa, segura, que tenga dinero, pero no se puede. ¿Pero por qué no vive en su casa? Porque no puedo, perdón, no puedo, porque mi hijo aquí está, aquí está otra colonia con la mujer. ¿Está en otra casa? Sí, 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 está ahí rentando, no sé, pagando, no sé. ¿Pero entonces por qué no vive con él? ¿Por qué vive en la calle usted? Pues así, así dijo el hombre, así dijo la vecina, porque dice, porque puede algo, no sé, que tiene grandero, brujerín, no sé. ¿Piensas seguir viviendo aquí? Bueno, mientras no hay en la casa tengo que venir pues para acá. ¿Cuántos meses lleva viviendo aquí afuera del panteón? Yo, ni sé la fecha, ni sé el día, ni sé, ni la semana, ni el mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y no más. Doña María Luisa permanece afuera de este panteón. Aquí es donde ella habita, no se aleja de este lugar y cuando llueve, ¿cómo le hace? Bueno, bueno, yo ya busco por aquí en este lugar, si no voy en el panteón allá donde está el descanso, allí. Y veo que se refugia también en este monte. Ah, este, aquí en el monte porque voy a ir al baño. Ah, acá va al baño. Sí, sí, tengo hambre. Doña María Luisa, yo le quiero compartir esa comida que le traje a usted. ¿Qué es eso? Es una pancita de res bien sabrosa y este jugo. ¿Qué le parece, Doña María? Es mondongo, pancita de res, para que usted coma. Pues está bien, está bien, sí. Nomás que un poquito de limón voy a tomar, pones, para que se baje la grasa. Doña María, y si usted estaría ahorita en una tienda, ¿qué compraría de una tienda? Lo primero, si necesito la, como ejemplo, el papel de baño, el aceite, el frijol, sopa, este, variados. Entonces, ¿y usted estaría dispuesta de ir a una tienda y alejarse un ratito del panteón? Claro, sí, sí, para si tenía dinero. Pues yo le quiero dar una sorpresa en este momento, Doña María, y le voy a otorgar 500 pesotes para que usted se vaya a la tienda a comprar lo que necesita. Lo voy a recibir a esto. Es para usted. Ah, en nombre del Padre, del Hijo, del Viste y Santo. Amén. ¿Qué tal? Sí, está bien. Punto de sal. Todo bien. Qué bueno, que le gustó. Sí, está bien. ¿Está sabroso? Sí, 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 como no sabroso, como nunca probó esto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a este apoyo que me das. Voy a cambiarme. Voy a la tienda para comprar. ¿Qué lleva ahí en sus bolsas? ¿Qué carga? Ah, llevo agua, me dieron agua y este es mi suéter, botellas y botes. Es mi ropa, lo que pongo, ropa para salirme. Y por eso vengo a luchar ahorita. Quiero comprar mis changos, miren, mi calcetita para un poquito mejor. Quiero ir a la misa. Háganme saber en los comentarios ustedes qué opinan de esta historia de Doña María Luisa, quien ha decidido vivir aquí a las afueras de este panteón, sobre la calle. Aquí duerme. Acá en este monte va al baño. Muy increíble. ¿Usted se siente feliz viviendo aquí afuera del panteón? Bueno, bueno, no está muy, muy, muy seguro. Estoy feliz. Mi casa y mi animalito tengo y mi hijo no sé cómo vive por ahí. ¿Y cómo se siente al vivir aquí? Bueno, este, no estoy muy, no muy seguro. No está muy seguro. No estamos felices. Entonces, ¿por qué permanece aquí si no se siente tan a gusto? Ah, pero, pero como me dice la persona, yo quiero ir, yo quiero ir. Me dice a mí, yo le digo, yo ya puedo ir. No, vas a ir hasta las noches. ¿Qué voy a hacer? Tengo que estar aquí. ¿Y qué le dice la gente de que está viviendo en este lugar? Pues dice, pues tengo que abrir la boca yo para pedir ayuda a la gente a lo que pasa con carro. Si no abre la boca la gente también se queda callada. Bajo el intenso calor, bajo la lluvia, bajo el frío, ella no se mueve de este lugar. En ocasiones la acompañan algunos perros, quienes aquí están con ella durante todo el día y la noche. ¿Le da miedo vivir en el panteón? Claro, porque tengo que estar limpio. ¿Cuántos años tiene, doña María? Perdóname, perdóname, no te puedo decir todo bien completo, porque sucedió una casa de mi rancho, se quemó mi casa y se quemó mis papeles. Estoy, perdón, no tomo esta bañada porque usted está limpio. Yo estoy medio mojada con, ya sabes con qué. Perdón, usted se urge mucho las palabras. No puedes, usted limpio. ¿Cómo, hombre, tú trabajas en una oficina? No está limpio usted. Yo no, yo meto donde quiera. Me dio gusto conocerla y poderla apoyar. Y que Dios la bendiga y la siga protegiendo donde quiera que esté. Ah, bueno. Porque es muy peligroso vivir en estas condiciones, en la calle, a la orilla de un panteón. Es muy peligroso, doña María. Claro. Pero usted ha decidido permanecer aquí. Pues sí, la gente, la opuesta tiene que hacer. Tengo que cumplir, dice. Y sí lo estoy haciendo, aunque no quiero, tengo que hacer. No, 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 no.